Este en vivo el mambolón, Giovanni Polanco, la transmisión de los vacilones de los Miami, los mega marcas con dos, otra vez nos fuimos. Sí, mira. Un, dos, tres, va. Dime, me siento que tú ves el loco, que me dices que eres un loco. Él no me dijo nada, ni tampoco le insistía. Me preocupa eso a mí, que tengo privada, nunca me gustó pelear, no piense que soy igual, no le tengo miedo de nadie, no le digo de nadie, soy el hombre de la nena. Una vez yo diré a mí feliz y desnudé, el tiro lo dice hasta la policía. Para ser maldita necesito muchas cosas, que se lo contaban con el amor de una ropa. Yo si la quería, sin reservación lo fue, no me olvido, hoy me pregunto por qué. No me gusta mi compadre, pero yo me gusta bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!